Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cocina a los 40. Hoy vamos a preparar lo que veis en la imagen, que es un paté de aceituna negra o tapenade u olivada. Dependiendo del lugar en el que os encontréis se puede conocer de las tres formas. Aquí tenéis los ingredientes y los dejo también en la cajita de descripción, pero van a ser aceitunas negras en hueso, pimienta negra molida, aceite de oliva, ajo, ralladura en limón, anchoas y alcaparras. Lo primero que vamos a hacer será escurrir el líquido de las aceitunas negras y lo vamos a apartar. Y vamos a apartar también en un platito unas 8-10 aceitunas que vamos a reservar hasta el final. Por otro lado, el resto de aceitunas las vamos a echar en el vaso batidor, vamos a añadir las anchoas, esto no tiene ninguna complicación, es añadir todos los ingredientes, ya veis ahora las alcaparras, en la jarra del vaso batidor. Añadimos la pimienta negra molida al gusto, tampoco os paséis demasiado. Y del ajo vamos a coger solamente la mitad del diente de ajo. Lo partimos un poquito en cachitos y lo echamos también con el resto de ingredientes. Vamos a hacer ahora la ralladura del limón, no de todo el limón, sino un poquito. Echamos el aceite de oliva y a darle ahí con la batidora, hasta que tengamos una textura como veis más o menos. Que queden todos los ingredientes bien triturados y lo vamos a echar en un bol. A continuación lo que vamos a hacer, que esto ya es al gusto, que es para dar un poco más de volumen y de textura al paté, es que estas aceitunas que habíamos reservado las vamos a partir en cachitos pequeñitos sin llegar a triturarlos del todo y las vamos a añadir a nuestro paté. Esto, como digo, es algo opcional. Si no queréis darle más textura, las podéis añadir desde el principio con el resto de ingredientes del paté. Lo mezcláis todo muy bien y aquí tenéis el resultado. Un paté de aceitunas negras que lo podéis servir con colinas o bien directamente para untar el pan. Está buenísimo, un auténtico vicio. Así que ya sabéis. Nos vemos en el siguiente vídeo.